Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos México, deslumbró al público la noche de este domingo 8 de octubre en Torreón. El espectáculo comenzó con la presentación del tío Alfredo. La música no se hizo esperar y el grupo Alta Demanda se encargó de interpretar varios éxitos del género norteño. La señora católica hizo su entrada triunfal alrededor de las 9.40 de la noche con un DJ que prendió al público con diversos éxitos bailables, incluyendo Gatita, The Bella Cat. Además, el controvertido personaje presentó una versión dance de la alabanza Protégeme Señor. Gatita, The Bella Cat. Gatita, The Bella Cat. Wendy Guevara hizo esperar al público hasta pasadas las 11 de la noche, pero su llegada al escenario fue espectacular. Abrió su actuación con Resulta y Resalta y luego interactuó con la audiencia, quien no escatimó en aplausos para la famosa mexicana. El repertorio continuó con canciones como Tu Malandrito, que encendieron aún más a sus seguidores y para culminar, llegó hasta que salga el sol, una de las canciones más populares del artista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!